Hoy ya, televisión latinoamericana para el mundo, por ejemplo, Impulsando Talentos, con Génesis Morales. Bienvenidos, queridos televidentes, a una nueva edición de su programa Impulsando Talentos. Programa creado con la intención de dar apoyo a sus talentos actorales y musicales que emergen en la región, así como también a los nacionales e internacionales que visitan nuestra bella isla de Margarita. El día de hoy nos encontramos en el Centro Comercial La Vela, en Tapas y Vinos. Nos encontramos con dos grandes talentos nacionales, se trata de Jonathan Montenegro y Yelena Maciel. Bienvenidos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, felices de estar en la isla. Cada vez que venimos somos personas más felices. Qué bueno, mire, cuéntame un poquito acerca de esta gira nacional que están haciendo con estos talleres de actuación y qué consiste, quiénes pueden participar. Bueno, esto empezó hace aproximadamente dos años, empezamos juntos haciendo estos talleres, nos contrataban academias de actuación, empezamos en Caracas y luego empezamos a girar por el interior del país. Yo hice un pequeño paréntesis porque, bueno, para dedicarme a mi embarazo y a la maternidad, pero Jonathan ya tiene casi que dos años ininterrumpidos viajando, ha recorrido todo el país, de verdad, en estos días lo hablábamos, ha ido a todas las ciudades y de verdad con un éxito súper, súper grande, una receptividad increíble de los alumnos. De hecho, esto antes se trataba de un taller simple, o sea, un viaje y ya. Ahora se transformó en un taller con tres módulos, un primero, un segundo y un tercer nivel, porque ha gustado mucho y además a nosotros también nos ha gustado mucho y hemos encontrado personas con un talento increíble y sobre todo una vocación, una dedicación y una disciplina grandísima que no tienen pues esa oportunidad de ir a la capital a estudiar, a asistir a alguna academia y entonces nosotros tratamos de hacer como ese canal, ese link, para que por lo menos se inicie en todo esto de la preparación actoral, humildemente cada uno con su experiencia. Jonathan que tiene desde los seis años dedicado a esto, yo estoy desde los 13 años en esto, yo estuve en España estudiando dos años de interpretación para cine, teatro y televisión, entonces es como tratar de transmitirles un poco esos conocimientos que ambos tenemos, cada uno con su experiencia. Jonathan, háblame un poco de tu trayectoria actoral y cada cuánto estarán aquí en la isla o en otras zonas del país presentando estos talleres. Ok, en principio, bueno, ¿qué te puedo hablar de mi carrera? Bueno, comencé en el año 84, tenía cinco años de edad, puedo decir que fui muy afortunada porque cuando quise incursionar, no esperé por mucho tiempo, sino fue casi que inmediato, a los dos meses, cuatro, me llamaron para participar en un ciclo de Rómulo Gallegos, hacía de pajecito en una boda, era la parte final de ese episodio y a partir de ahí en adelante no he descansado, es decir, he continuado con la carrera, inmediatamente vino a hacer cine, a hacer teatro, y ha sido una carrera con sus altos y bajos, con logros, con aciertos y desaciertos. A veces yo he sido quizás un actor que sé cuando estoy haciendo algo que no era lo más conveniente, pero que bueno, por alguna razón o alguna obligación contractual me obligaba a tener que cumplir. Hubo una etapa de mi preadolescencia donde lo que estaba haciendo no era precisamente lo que quería, pero tenía un contrato que tenía que cumplir y por ende pues no había escapatoria. Sin embargo me tomé un plazo de tiempo para seguir, digamos, desarrollándome como persona integral, pero siempre ligado con el medio porque bueno, comencé muy temprana edad como te acabo de mencionar y ahora tengo 35 años y me veo por muchos años más. No sé si delante de las cámaras, pero siempre muy vinculado con el medio porque es lo que me gusta, es lo que conozco y se ha convertido en mi profesión. Cuéntame, hablen un poquito de su trayectoria. Bueno, yo creo que cada personaje te deja algo y lo disfrutas por un motivo distinto. Yo por ejemplo, a mí me encanta hacer comedia, me parece lo más difícil de hacer. Yo creo que es más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír. La comedia tiene que ser muy inteligente, tanto a nivel de texto como a nivel de interpretación. Y hubo un personaje que yo hice para la pluma de Martin Hand que se llamaba Isabelita en la novela Nadie me dirá cómo quererte y lo disfruté muchísimo porque era de comedia. Yo llevaba la trama de la comedia, la trama juvenil de la novela, pero era muy gracioso todo lo que les pasaba a esta pareja. Lo hacía con el actor Héctor Peña y digamos que lo repetiría por eso, porque me divertía nada más leyendo el texto. Sí, era de verdad muy divertido. Y hay una obra de teatro que amo y adoro que se llama Se abrió la jaula de Enrique Salas, en la que Jonathan nace de un travesti. Giancarlo Simanca y José Luis Huseche también hacen de dos travestis más. Es una obra de teatro que me fascina y tuve la oportunidad de hacer una sola función, que casi fue un regalo que me hizo la producción por asistir a todas las funciones que ellos hacían. Y era un personaje de una transexual, pero entonces era como que el inicio, es un musical, yo adoro los musicales. Y pues me encantaría poder repetirlo aunque sea una vez en la vida. Estaba aterrada porque además lo hacía Anita Vivas, que es una, imagínate, bailarina emblemática del país. Pero bueno, ella me lo montó y fue una experiencia deliciosa para mí. Sí, ya, o sea, es un personaje que realmente requiere de trabajo. Sí, 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 sí. Además fue difícil porque, digamos que físicamente no tengo las características, o sea, me veo muy niñita, mi cara es como muy cándida y tenía que lograr llegar a ese transexual. Entonces fue como un reto además de un día, además estar junto a estos tres monstruos en las tablas y fue delicioso. ¿Y esos ayeres puede participar quien quiera? Sí, sí, muy buena pregunta porque mucha gente piensa que es obligatorio tener experiencia para hacer talleres. No necesariamente, de eso se trata, ¿no? De aprender, de enseñarles, de transferirles conocimientos de los que podemos nosotros adquirir con todo este tiempo de muchísimo trabajo y dedicación. Por lo tanto, pues no hay mayor exigencia. Lo único que pedimos es puntualidad, disciplina, vocación. Y esos últimos elementos los van a precisamente conocer en este taller intentivo. Son dos días donde se les entrega un certificado. Buscamos de que sea una experiencia realmente grata. Procuramos, dentro de lo posible, no ser tan teóricos, sino más llevarlos hacia la práctica. Porque es mucho más, más allá de la dinámica, es sin duda alguna una de las mejores vías para aprender y sobre todo para somatizar todos los conocimientos. Uno puede durar, lo digo porque he tenido la suerte de visitar ciudades por segunda vez y cuando les pregunto teóricamente sobre algo se les olvida. En cambio, cuando lo llevo a la práctica sí lo recuerdan con muchísima claridad. Hemos tenido, por ejemplo, recuerdo ahora en Valencia, tuvimos dos señoras que eran unas señoras, yo creo que ya eran hasta abuelas, y eran maestras de primaria. Y ellas entraron en el taller porque nos decían, es que siempre nos ha llamado la atención, siempre nos ha gustado y ¿por qué no? O sea, esto es una profesión como cualquier otra y yo creo que es importante tener la visión de que es una profesión para la cual hay que prepararse, para la cual hay que estudiar muchísimo, adquirir muchas técnicas. Lo importante para entrar en el taller, como en todo en la vida, es tener el interés, es tener la inclinación, la vocación y ya, más nada. Solamente eso. Para ustedes, ¿cuál sería la definición de un buen actor? Ay, bueno, qué pregunta tan difícil, porque eso va dependiendo de los gustos de cada quien, ¿no? O sea, para ti quizá un buen cocinero va dependiendo de tus gustos en cuanto a la comida. Pero yo creo, yo siempre lo he dicho porque es una pregunta que siempre me he hecho y bueno, para mi forma de verlo, yo creo que está en la versatilidad. O sea, yo creo que la función de un actor es poder interpretar de una forma creíble cualquier personaje, cualquier tipo de personalidad y en cualquier tipo de forma de vida que tenga este personaje que está interpretando. Entonces, yo creo que el buen actor está en la capacidad que tenga de ser versátil, de poder ser, bueno, por ejemplo, fíjate, yo detesto cuando encasillan a un actor, que eso pasa mucho también, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que por parecer dulce y tal, quizá no me dan una villana. Y digo, pero no hay nada más interesante que una cara de gafa haciendo de alguien muy malo, ¿no? Eso es mucho más interesante. Y yo creo que allí está el buen actor, o sea, en poder ser hoy quizá una monja y mañana un asesino en serie. O sea, ¿no hay personaje que no te creas capaz de interpretar? Bueno, no lo sé hasta ahora, ¿no? Yo, humildemente, yo siento que tengo las ganas, pero por ejemplo, como te contaba, esta transexual me costó muchísimo y yo siento que no llegué al nivel. Pero el buen actor está en eso, en tratar de prepararse con técnica, porque tú puedes tener mucho talento, pero la técnica es lo que te da, como en cualquier área en la vida, lo que te da la capacidad de llegar al nivel necesario de acuerdo a la exigencia, ¿no? Entonces, mientras más te prepares, mientras más estudies, además el actor tiene que ser una persona que esté constantemente en observación, porque interpretamos personajes de la vida real y, bueno, a veces de la fantasía, ¿no? Pero por eso debemos ser personas muy observadoras, porque no sabes en qué momento vas a tener que interpretar a una enfermera. Tenemos que ser muy observadoras de nuestros sentimientos para poderlos aplicar en el momento de interpretar. O sea, ¿qué me pasa físicamente cuando estoy triste? ¿Qué me pasa físicamente cuando me dan una muy mala noticia? Para el momento de interpretarlo, saber cómo, por ejemplo, muchos alumnos o muchas personas que asisten a estos talleres, una de las preguntas frecuentes es, ¿cómo hago para llorar? Por ejemplo. Y, bueno, yo hablo de lo que yo aplico y lo que yo aplico, que fue lo que aprendí desde que empecé a estudiar cuando tenía 10 años, que es el método que se aplica en el actor studio, que es la memoria sensorial. Y es esto, es estar presente en cuanto a tus emociones todo el tiempo. Entonces, bueno, yo cuando era chiquita y lloraba de verdad y me estaba pasando algo de verdad, yo trataba de ver qué me estaba pasando en mi nariz, qué me estaba pasando en mi boca, qué me estaba pasando en mis ojos y así es como lo logro actualmente. Es mi técnica y es lo que trato de transmitir. Cada quien tiene su técnica. Lo importante es esto, es estar en una búsqueda constante. Porque, bueno, si nos quedamos sin búsqueda y sin tratar de prepararnos más, pues como que no llega a ningún lado. Claro. Ustedes al parecer se llevan muy bien trabajando juntos. ¿Alguna vez han pensado en escribir una novela o hacer algo juntos así? ¿Escribir una novela juntos? Bueno, una obra de teatro podría ser. Eso sí lo hemos pensado. Y un libro, también hemos pensado en escribir un libro. Sería súper interesante. Sí, 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 sí. Porque, bueno, tenemos unas vidas interesantes y unas vidas con anécdotas muy, muy graciosas. Y hemos pensado en una obra de teatro sí podría ser, tipo monólogos. Eso sí lo hemos considerado. Una telenovela ya es, palabras mayores, porque es mucho más complicado, creo que sería un dolor de cabeza. Pero una obra de teatro sí, sí lo hemos considerado. Cuénteme alguna de esas anécdotas graciosas que les ha pasado. ¿Trabajando? ¿En una pauta? En una pauta, bueno, juntos, por ejemplo, nosotros nos conocimos haciendo teatro juntos. Entonces, bueno, allí pasaron muchísimas cosas graciosas. El director era una persona de este tipo de directores que, bueno, que son bastante perfeccionistas y que nos corregía todos los fines de semana algo nuevo. A todos los actores del elenco, un director queridísimo y súper bueno, se llama William Quao, que nos enseñó muchísimo. Pero, bueno, él era súper perfeccionista y todos los fines de semana nos corregía cosas. Entonces, nosotros sentíamos que en cualquier momento, que éramos participantes de un reality showing, que en cualquier momento nos iban a eliminar. Y le hablábamos a las cámaras del teatro como pidiendo votos para que no nos eliminaran. Eso lo hacíamos todo el elenco. Y un día llegó la seguridad del centro comercial, paseo el latillo en Caracas, a reclamarle a la producción de la obra porque los actores le hablábamos a las cámaras. Sí, imagínate. Como unos niñitos terminamos regañados. Y, bueno, allí fue que nos conocimos Jonathan y yo y de esa obra de teatro, pues, nació una niña. ¡Ay! ¡Preciosa! ¿Sí? ¿Ok? Vente, chiquita. Vente, ¿y tú vas a estar en la entrevista? Se ve bellísima, igualito. Sí, tú la. ¡Mire, qué preciosura esta bebé! ¿Cómo se llama? Ella se llama, su nombre completo es Emily Victoria Shanti Montenegro Maciel. ¡Qué belleza! ¿Cuánto tiempito tiene? De un año y dos meses. Una belleza, Dios la bendiga. ¿Podrían darme algún consejo de esas personas que quieren entrar al mundo de la actuación, que sueñan con estar en la pantalla? ¿Cómo podrían hacer? Bueno, yo diría, primero, que se lo tomen muy en serio, que se lo tomen, como te decía anteriormente, como cualquier otra profesión, que se preparen mucho, que, bueno, que no abandonen sus estudios de bachillerato. Y sobre todo esto, que se preparen físicamente, intelectualmente, y que busquen que se muevan. O sea, es una profesión muy competitiva y sobre todo en este momento en nuestro país está un poco... Eso, hay mucha competencia, están acá muchas personas de Colombia, de México, que vienen a hacer producciones acá, pero entonces al mismo tiempo en las audiciones ahora competimos contra mexicanos, contra colombianos. Entonces yo creo que es un momento más que nunca de prepararse y, bueno, ir y audicionar y audicionar y audicionar sin escuchar un no puedes nunca. O sea, siempre, si puedo creer y si tienes la preparación y las ganas, lo logras. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya hablamos con más de Impulsando Talentos. ¡Gracias!